Aumentaron las ventas del video sexual de Kim Kardashian, esto por aparecer en el video famous de Kanye West, su marido. Yo también lo pensé, pensé en comprar el video después de eso. ¿No lo has visto? No, 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 no. Es increíblemente aburrido, es de las cosas más aburridas que puedes ver en la vida. ¿En serio? Es aburridisísimo, y tu Kim Kardashian, pues es lo mismo que echarte un cadáver. Exacto, no, de hecho un cadáver hace ruidos menos desagradables. No, pero debe de tener algún chiste en ese aspecto, porque si no, no veo la razón de su existencia. Es oligofrénica, es tarada, es lenta, debe de tener ahí unas de dendritas que solitas hacen que el hombre llegue al éxtasis, yo creo. No, mírate que no. Pues entonces, ¿qué? Pues nada más. Ni se mueve. O sea. ¿Es la reina del Black Kiss, o qué? No, nada, nada. Ni se mueve, dice Claudia Silva. Sí, así es, Claudia Silva. No, es lo peor de la gente que ni se mueve. Ok, vámonos a otra. No, 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 no.